Desde aquí queremos presentaros las aulas de dos años, como primera experiencia en el Colegio Cisneros. La metodología por la que optamos está adaptada a la edad de estos niños, a sus ritmos, a sus intereses, al respeto y a la libertad, con una gran influencia de las pedagogías activas. El principio fundamental en el que nos basamos es el juego. A través de la manipulación, la experimentación y la investigación llegan aprendizajes de todo tipo, siempre de forma lúdica. Para ello cuidamos el espacio, la estética, los tiempos y los materiales, optando, siempre que es posible, por materiales reciclados de la vida cotidiana y de la naturaleza. Uno de nuestros ejes más importantes es la autonomía, ya que los niños y niñas de dos años son capaces y pueden aprender a hacer las cosas por sí mismos y a vivir en sociedad. La higiene, el vestido, la alimentación y el control de esfínteres están presentes todos los días en el aula. En realidad son las actividades que marcan nuestras rutinas y los grandes objetivos que nos planteamos a lo largo del curso. que coman solos de manera saludable y disfrutando, que sean capaces de quitarse y ponerse alguna prenda de ropa, que se laven las manos, que sean conscientes y se limpien los mocos y que se inician en el conocimiento y control de sus necesidades y sensaciones. Otro de los aspectos que tiene que ver con el desarrollo de los niños y que es fundamental en estas edades es el movimiento. Para ello propiciamos actividades en las que puedan expresarse con todo su cuerpo, en su conjunto y con las que pueden ir conociendo sus límites y sus capacidades. Del mismo modo, les ofrecemos la oportunidad de potenciar y desarrollar su creatividad a través de diferentes disciplinas artísticas como la pintura, el baile, la música y lo hacemos a través de insospechadas técnicas con diferentes materiales. Asimismo, tratamos de potenciar su iniciativa para que puedan desarrollarse en su vida en el aula. La vida en el aula está basada en un clima de afecto, confianza, seguridad y en el apego, el vínculo que establecen los niños con las educadoras y el que establecen entre ellos mismos. Con todo ello conseguimos calidad y calidez para el inicio de su vida escolar. Pero sin duda, nuestro principal objetivo es que los niños y las niñas sean felices. A continuación, nuestra compañera Paz os hablará de un pilar fundamental en nuestro centro como es la actividad física.